Eres la cicatriz que no quise ver Estos ecos dejó tu voz lejos de ti No se volverá a unir lo que hicimos Pedazos no podemos permitir olvidarnos Perdóname si soy Fugas Soy Fugas ¿De qué me sirve perseguir el atardecer? No soy tan veloz al seguir tu voz Lo descubrí No se volverá a unir lo que hicimos Pedazos no podemos permitir olvidarnos Perdóname si soy Fugas Soy Fugas Decidí Resistir Soy temporal y estaré bien Decidimos Resistirnos Espontáneo ¿De qué me sirve? No soy Soy Fugas Soy Fugas Adiós.